Adiós palomita blanca Adiós palomita blanca Adiós corazón extraño Adiós palomita blanca 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 Del héroe de las tormentas Se van las nubes El surco de luz nada Se pone el sol Y con los sílabas negras Las colores brindicanas Dicen adiós Dicen adiós Vuela, vuela, vuela Blanca blanca Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Un cielo de barriletes tiene la tarde El viento de la rueda cantando va Y dejándolo al oculto y pensamiento También se va, también se va Cuando los días te acordan un sol y sombras En mi alma bello sembrando el atardecer Yo te diré a los ojos mirando al cielo Volverte a ver, volverte a ver Vuela, vuela, vuela golondrina Vuelve del pasaría Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz, cruzando el mar Cruzando el mar Hayan bucoracos y corazones Hoy me va, hoy, oigo, señor Se acomante, la vi al amor Se me ayuda, la repone Venta y cuare, hoy, te bajamos Venta y bajamos, es el borai Venta y bajamos y todas Venta y bajamos Venta y bajamos Hoy me ronda de rego de adentro Y su corazón mío fue la sangre A mi vez aún así te ocurrí Música Por ahí jugó a su hija blanca Arema y no se añonga tú Arema y no se añonga tú Un baile y no se añonga tú O más que bailar a un bebé Que a tu amor habrá ya Porque si el día se motiré Me hace que ambas mi desayas Así te pere algo a lo que tú Música 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 Cerro Arioyegua, te curuzuro gami, a tu inteje y saturar, del lugar cuela mimi. Upepe Miseja, guami Amoyere, Itaari Ajeca, Santo Tomás Biporé, Itaari Ajeca, Santo Tomás Biporé. Música Ejereregumo yeguagu, laurel jacaguatí, bozalla a ozengopá, a la chitú apacurí. Oratorio de nonde te itarián y mo, ama e cada peguare, a esta es el agua virá. Música Ejereregumo yeguaguatí, bozalla a ozengopá, a la chitú apacurí. Música Música Otro lado está yegui, Itaari Ajeca, Santo Tomás Biporé, Itaari Ajeca, Santo Tomás Biporé, Itaari Ajeca, Santo Tomás Biporé. Música 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 Mi vida, del piloto que tú lleves siempre muy cerca de mí Querida, eres la dueña de mi corazón Y son tu y los ojos negros que vio tu mirar Querida, eres tú, mi vida, eres tú, mi amor Y ahora parece mi vida un jardín en flor Querida, mi vida El canto que la sonriante nació para ti Querida Mi vida Repito que tú lleves siempre muy cerca de mí Querida, eres tú, mi vida Como es que ninguno a mí me agonceta perecuete Un mágico agüete yo abicú pendejasé El canto que tú lleves siempre muy cerca de mí Eta, eres tú, mi vida, eres tú, mi vida, eres tú, mi vida Y yo estaba en línea y yo a vosotros Ica tuya tengo en él Esa raíbe se le llama Pero se ve yo que está Mando caralante Y yo estaba en línea y yo a vosotros Ica tuya tengo en línea y yo a vosotros 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias, eres me siento yo. Señor, señor, ¿por qué me abandonó? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias, eres me siento yo. Soy puerto abandonado, en el agua del olvido, en el cielo sin tinieblas, yo soy con hasta su luz. ¿Por qué no vienes nunca en partos de esperanza? Con granidad de sangre, lloro en mi soledad. Señor, señor, ¿por qué me abandonó? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias, eres me siento yo. Señor, señor, ¿por qué me abandonó? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias, eres me siento yo.